bueno chavales aquí hemos puesto estos leds en el coche se activan en un botón ahí que lo voy a pulsar ahora para apagarlos y ahora está saliendo el parking y este vídeo con la inter 360 enseñaron dos los leds espero que os gusten hasta el próximo vídeo adiós